Cuenta la leyenda que hubo una vez un jardín en el que todos los árboles andaban contentos y satisfechos, salvo un árbol, que andaba triste y cabizbajo porque no daba frutos. Entonces le decía el manzano. Tú lo que tienes que hacer es concentrarte. Si te concentras en dar frutos, ya verás. Y entonces venía el rosal y decía, anda, no le hagas caso al manzano. Es muchísimo más fácil dar rosas. Fíjate, qué bonitas. Y este pobre árbol intentaba ahí hacer caso a todo lo que le decían unos, a todo lo que le decían otros y así pues seguía en sus lamentaciones. Un día de esos pasa por el jardín un búho que dicen que es la más sabia de las aves del bosque y le dijo, no te preocupes, lo que te pasa a ti no es un problema grave, es lo que le pasa a muchísimos seres humanos que no saben quiénes son. Lo que tú tienes que hacer es conocerte a ti mismo y entonces vas a encontrar cuál es tu cometido en esta vida. Hasta que un día escuchó un susurro que resultó ser la voz de su propio interior que le decía, tú nunca vas a dar manzanas porque no eres un manzano. Tampoco vas a florecer en primavera porque no eres tampoco un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer fuerte y majestuoso. Tú tienes que dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Eso es quien tú eres. Sé quién eres. Pues es ahí en nuestra historia donde reside la importancia de conocernos a nosotros mismos porque qué mejoras podemos acometer en nuestro carácter si no sabemos cuáles son los rasgos que tenemos que pulir, en los que nos tenemos que centrar y cuáles son nuestras fortalezas del carácter que son las que al consolidarlas nos dan la fuerza y el estímulo que necesitamos para poder hacer esos cambios. El término carácter lo utilizamos con muchísimas acepciones. Planito tiene mucho carácter o este qué mal carácter que tiene o hay que ver el carácter que tiene el niño o a veces en un sentido igual un poco más positivo. La persona que tiene buen carácter pues es una persona que es como fácil de tratar o... Pero lo cierto es que hoy sabemos que el carácter implica muchísimo más, ¿no? Implica rasgos como la confianza, como la moderación, la perseverancia, la responsabilidad, el respeto, el sentido del humor, la integridad, la honestidad. Todo eso son rasgos del carácter. Y digamos que la combinación entre nuestras virtudes y nuestros defectos es lo que diríamos que es el carácter, ¿no? Ahora sabemos que nuestro carácter está en constante desarrollo y que hasta nuestro último día de vida podemos seguir desarrollando nuestras fortalezas y nuestras cualidades y nuestros rasgos. Eso es, en definitiva, lo que conocemos como la neuroplasticidad del cerebro. Cuando nosotros nos focalizamos en desarrollar cierto rasgo, incluso llegan a cambiar físicamente las estructuras de nuestro cerebro. Y desde un punto de vista más educativo, más pedagógico, ¿se puede educar el carácter? ¿Y crees que hacemos lo suficiente para educar el carácter de nuestros hijos y ayudarles a desarrollar todas esas fortalezas que tienen? El carácter no solamente se puede, sino que se debe cultivar y se debe educar. Fíjate, las personas, los seres humanos, cuando nacemos no tenemos una identidad. Es con el paso del tiempo que vamos desarrollando esa imagen de quiénes somos y de cómo somos. Y lo hacemos de una forma curiosa. Lo hacemos gracias a las personas que nos rodean. ¿Y cómo nos ayudan las personas que nos rodean? Pues lo hacen a través del lenguaje, de las palabras con las que nos describen. Pero claro, si los términos, si el lenguaje con el que las personas que nos rodean se dirigen a nosotros, como, por ejemplo, manazas, parado, que es que eres un parado, como no te espabiles, es que no vas a llegar a ningún lado. Cuando esos son los términos con los que nosotros nos dirigimos a otra persona, de alguna manera es como si le estuviéramos poniendo un espejo delante y se estuviera viendo ahí reflejado. Así es como le estamos diciendo que él es. Esa es la imagen que va a forjar de sí mismo. Esa es la identidad que va a desarrollar. ¿Qué padre o qué madre no quiere que sus hijos crezcan con una buena identidad? Y de nuevo poner nuestro foco en las virtudes es lo que nos permite poder desarrollar esa identidad muchísimo más positiva. y Gracias por ver el video.